Esta carta es para ti, porque me haces feliz Las mejores emociones que puedan existir son por ti Por eso esto es para ti Esta carta es para ti, porque me voy a ir para sobrevivir No tuve talento para sobresalir, por eso le tengo que chingar No voy a romantizar la pobreza, te mereces un castillo mi princesa De las mejores comidas digerir y de finas bebidas Consumir hermosas mañanas por tu ventana Que a donde quiera que tu veas siempre veas la calma Tus besos yo pude descubrir hermosas fantasías que tenías para mi Esta carta es para ti, porque me haces feliz Las mejores emociones que puedan existir son por ti Por eso esto es para ti, esta carta es para ti Porque me voy a ir para sobrevivir No tuve talento para sobresalir, por eso le tengo que chingar machín Pero regresaré Y todo el dinero que gané te lo mandaré Para que puedas levantar Un castillo donde tus huesitos quieran descansar Y ya viejitos Con los hijitos grandes los vamos a mandar a acostar tempranito Para hacerlo bien rico Para hacerlo bien rico como solíamos soñar de jovencitos Cuando te decía que sería un rockstar me despido Porque tengo una frontera que cruzar de ilegal Recuérdame Puede que sea un poco menos de lo que te pude prometer Pero la espera lo hará valer Que sea un poco menos de un amor Para hacerlo bien rico como sol se veut Porque te decía que sea un poco menos de lo que te pude prometer Pero tú lo has bajado Y es que sea un poco más de lo que te pude prometer Pero tú lo has bajado Pero tú lo has bajado Y ya teупo Y ya te pude prometer